H.L. Aguirre, ventas de casas y terrenos. Antes de cerrar una operación inmobiliaria, a H.L. Aguirre tenés que consultar. También consulta por alquileres, teléfonos 3482-424-682 o al celular 3482-654030. H.L. Aguirre, ventas de casas y terrenos. Pueden escuchar. H.L. Aguirre, ventas de casas y terrenos. H.L. Aguirre, ventas de casas y terrenos. H.L. Aguirre, venta de casas y terrenos. H.L. Aguirre, venta de casas e sarrenos. A atras de encolina, mirobianos de casas y terrenos. ¿A contacto en un proctor de san restrictions? M. Namir says in un estado de marmérico. Seis aquí en el 3º hogar de empresas que disponen as Niye. Gracias. 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 La pelota. La pelota busca el jugador. ¿Viste? Por eso estaba al lado tuyo. Exacto. ¡Ey! No, filmaciones. Igual sale. Igual se las va a ver. Bien, papá. Muy bien. Vamos, bien. Vamos nosotros, ¿eh? Ahí se debe comprar a ustedes. ¡Cordo! 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 ¡Qué loco acá son por los cales! ¿Cómo se lo respetan? Vamos. Ahí está. Qué jugadores quedaron los saltos hasta que empezaron a... ¡El mundo! Estagal distraído. Vení. ¿Usted quiere ir a Traffic? Trata de salir jugando por los defensores. Entonces para eso tenemos que estar atentos hoy. Vos y Juani, siempre vengan bien acá abajo. Vengan acá abajo. De últimas para que ellos se vayan. Y vos, que estás atento, vos, Mauricio, Javier. Acuérdate de que sea Mauricio de la barriga. ¡Ey! ¡Tenemos que demostrar para qué puta estamos! ¡Sí! ¡Ya! Me fui con un dedo en el orto el lunes. Hoy espero irme con alegría. Cada uno hace su sacrificio para estar acá. Espero que no sea el pedo. Yo lo que pido, que cada uno se rompa a los gentes por esta camiseta. ¿Me explico? Por esta camiseta que tenemos que llevar allá arriba. Así que le deseo de éxito. ¡Y meta el huevo, hijo de mi puta! ¡¿Qué soy?! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo!